Hola chicas, ¿cómo van? Soy Carly. Quería hacerles un pequeño video para conversar sobre el tema del tour a Rusia en agosto de 2020. Como ustedes saben, y ya la mayoría de ustedes tiene este itinerario, básicamente tenemos 7 días, 6 noches entre San Petersburgo y Moscú. ¿Por qué lo he hecho de mujeres? Y esa es una pregunta, bueno, chicas, es una pregunta que me han hecho bastante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un departamento y yo no quiero que ustedes se sientan mal o se sienten incómodas porque hay hombres desconocidos. Este no es un tour como el que daría una agencia de viajes. Entonces, en la agencia, claro, tú tienes tu hotel, tú tienes tu cuarto y tienes tu privacidad. Aquí sí vamos a tener que compartir muchas cosas, ¿cierto? El espacio común, el baño. Entonces, yo preferiría que sea solamente de mujeres. Con chicas, yo me refiero a mujeres en general. Pueden ser madres con sus hijas. Hay mujeres de 52 años que me han preguntado, ¿solo chicas puedo ir? Claro que puedes ir. O sea, es un tema de mujeres, no es un tema de chica de edad. Así que, bienvenidas. Entonces, no es el tour, digamos, común que lo daría una agencia de viajes. Sin embargo, sí tiene todos los atractivos que una agencia podría dar. Muchos de estos atractivos la agencia los hace como opcionales. Es decir, medio día ustedes hacen algo y el resto del día es opcional. Ustedes tienen que pagar adicional por esto. Entonces, en cambio, yo ya lo incluí. Ustedes ya lo tienen incluido ahí, ¿cierto? Las visitas de todos los sitios emblemáticos. Y yo coloqué también en el documento una lista de actividades adicionales que básicamente son experiencias que ustedes no las van a tener en otro lado ni con una agencia. Entonces, es súper importante que ustedes chequen esos detalles. Yo sí quisiera que sea un grupo interesante, que podamos conocernos, que podamos conversar y que podamos después tal vez trabajar en proyectos juntos. Hay una chica que me escribió. Es decir, tiene una fundación que trabaja con mujeres que sufren de violencia familiar. Entonces, a mí me parece interesantísimo que nosotros nos conozcamos y formemos una red, ¿no es cierto?, de mujeres para hacer cualquier otro tipo de actividades aquí en Quito o en el Ecuador una vez que regresemos. Porque obviamente en el viaje ustedes se conocen a sí mismas, nos conocemos entre todas, compartimos tiempo y al viajar uno conoce mejor a las personas. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? Por eso es que este tour yo pienso que es ideal para aquellas mujeres que van con sus hijitas porque no es lo mismo viajar con el esposo y con los otros hijos porque la atención se divide. Aquí, las que van solas tienen que concentrarse en sí mismas. Las que van con sus hijas compartirán tiempo con ellas y obviamente se genera un vínculo distinto al que pueden tener en cualquier otro sitio o pueden tenerlo aquí. Entonces, quería yo destacar que ustedes van a tener clases de cocina rusa con personas, con rusos y en este caso es una experiencia que no la van a tener en otro lado. Van a poder saborear la comida de casa. Va a haber ciertas degustaciones de bebidas caseras también. Y además de ciertas actividades que yo las considero importantes porque después de haber vivido tanto tiempo allá, ya uno se conoce las huecas, ¿no? Como se dice. Entonces, hay ciertas calles que son muy interesantes para visitar, como por ejemplo aquí en Quito les pueden recomendar la ronda. Y allá también tienen sus calles interesantes. Hay un cóctel de bienvenida que está incluido también en el tour. Y lo más importante creo yo que es este tren San Petersburgo-Moscú, que es un tren rápido, es un tren de calidad y que tiene alta demanda. Usualmente de San Petersburgo-Moscú puede tomar ocho horas en tren. Ese es el tren normal. Sí quisiera que ustedes un poquito se animen para conocernos. Es decir, ya hemos planteado una fecha para vernos y no resultó. Ahora yo les echo una invitación a mi casa para que incluso prueben una sopa rusa y me conozcan. Es decir, que vayan un poquito afuera de las redes sociales, que tengan la oportunidad de conversar conmigo, que sepan un poquito lo que estoy haciendo, lo que he hecho. Ya algunos de ustedes me conocen, otras todavía no me han visto ni siquiera. Entonces, yo viví casi seis años en Rusia. Mi esposo es ruso. Tengo, digamos, mi papá estudió en Rusia también. Y he estado siempre mezclada con la cultura rusa desde la infancia. Entonces, yo hablo el idioma. Al estudiar hice una publicación de un libro también en ruso sobre el arte latinoamericano. Soy historiadora de arte. Y trabajé años en agencias de viaje como Ecuadorian Tours, Metropolitan Touring. Entonces, tengo bastante experiencia en este tema. Y además, he viajado durante estos últimos cinco años. Visité alrededor de casi 35 países. Estuve casi mes, mes y medio en cada país, visitando pueblito en pueblito. Algunos, muchas veces mochileando, otras, digamos, armando un plan, dependiendo qué país era, ¿no? Y entonces, a mí sí me gusta sacarle el jugo a los viajes. Y yo creo que a mucha gente también. Es por eso que no es este un tour de agencia. El tour de agencia te da bastante tiempo libre. Visitas dos, tres sitios y listo. Entonces, y es incluso mucho más caro. Y yo no quisiera, si hay gente aquí que, por ejemplo, esté casada y todo, no es nada malo viajar sola. Incluso estando en una relación, no necesitas estar divorciada para hacerlo. Entonces, que un poquito igual se quiten los estereotipos de los rusos, de la cultura. Porque nos han ido metiendo desde la infancia, ¿no? Ciertos estereotipos sobre ellos, sobre la cultura, que son fríos. Para nada. Es gente muy cálida, muy amable. Ha sufrido mucho en un tema histórico. Pero ustedes, yo sí quisiera que lo vean de primera mano. No que yo les cuente y les diga las maravillas que van a encontrar en arquitectura, en arte, en gastronomía. Eso tienen que verlo ustedes. Que siempre es así. Nunca es lo mismo cuando a uno le cuentan que cuando uno vive. Y cada experiencia será distinta a la que cada una de ustedes tenga. Entonces, eso, chicas. Yo simplemente, mi afán es que ustedes y que más gente viaje, conozca. Es un destino interesante. Vale la pena. Y obviamente está casi, no está explotado. Es decir, nadie, por un tema de idioma también. Hay una barrera ahí bien grande que la gente no se anima a viajar porque es frío, porque está lejos. Y de hecho, está, San Petersburgo se encuentra muy cerca de Europa, de Praga, de Riga, de Finlandia. Entonces, anímense y si tienen alguna duda adicional, si quieren contactarme para vernos, simplemente me dicen, chicas, y yo voy. Entonces, eso. No tengo más nada. Bueno, les diría muchísimas cosas sobre las actividades y las ciudades estas que vamos a visitar, pero véanlo por ustedes mismas con sus propios ojos. Un beso, chao.